Finalmente la legislatura tucumana aprobó la creación de un equipo interdisciplinario de intervención temprana a fin de evitar usurpaciones. La creación de un equipo antitoma, que es como se llama la ley, a fin de que a través de un equipo integrado por el jefe de policía, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad, se puede intervenir de modo temprano, rápido y preventivamente para evitar que se consume el delito de la usurpación ante cualquier asentamiento, ante cualquier intruso que pretenda ocupar un inmueble ajeno y también para lograr que no se consolide esta ocupación y de modo rápido se pueda proteger este derecho. Esto a su vez también genera algo que evita una situación traumática, porque generalmente cuando se produce una ocupación ilegítima, con el tiempo y tras un proceso judicial se puede lograr un desalojo y estos desalojos también son traumáticos para los que son intrusos o ocupantes de esos inmuebles. Entonces a través de esta intervención temprana y rápida también podemos evitar estas situaciones traumáticas como son los posteriores desalojos.